Justo ahora que yo no quería envolverme con nadie Justo ahora que había puesto cadenas a mi corazón Apareces con cara de ninja y cuerpo de ángel Cambiando por completo el mundo a mi alrededor Justo ahora que había jurado no volver a entregarle A este maltratado corazón que se engaño más Apareces con esas caricias que empañan mi mente Haciendo olvidar que la última vez yo lloré Ahora que yo no quería volver a decir un te quiero Ahora que yo había perdido la fe y me hallaba sin consuelo Entregas la paz de tu alma y compartes tu todo Calvando mis ansias con besos de tu corazón Calvando mis ansias con besos de tu corazón Si todo en mi vida era de señal yo Si sufrimiento se había jurado de volverme otra vez No puede ser que ahora en adelante yo no lloro más Y yo aprendí la lección Tendré que amarlas a todas a toditas sin entrega en el corazón No puede ser que ahora en adelante yo no lloro más Que me digan que toditas las mujeres son iguales Se equivocó yo lo pude comprobar No puede ser que ahora en adelante yo no lloro más Y es que si uno se entrega de verdad Tiene problemas y llega la separación No puede ser que ahora en adelante yo no lloro más Porque las hay bien buenas Las hay malitas Y también las hay regular No puede ser que ahora en adelante yo no lloro más Ay, ay, ay Altyaz módico Más 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 Música No puede ser que ahora en adelante yo no lloro Ya se acabó el sufrimiento, se acabaron mis lamentos Ahora sí voy a cambiar No puede ser que ahora en adelante yo no lloro Es que llegaste tú con tu buena fe y tu juventud Y me pusiste a gozar No puede ser que ahora en adelante yo no lloro Ya lo juré, no puede ser No voy a llorar Aparecer que ahora en adelante yo no lloro Y a llorar Música 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 Música